Tengo que centrarnos en lo que estamos haciendo. Y nosotros tenemos que ofrecerle, y esto es un poco lo que quería decir para terminar, lo que honestamente podemos ofrecer. Porque también a veces se promete el oro y el moro, y si no tenemos ni el oro ni el moro, no podemos ofrecerlo. Entonces, mira, nosotros lo que tenemos es una casa de acogida, y te llevamos. Nosotros tenemos una fundación que te va a ayudar durante los seis primeros meses de vida. Tenemos una bolsa de trabajo, tenemos una consulta de un ginecólogo, tenemos una consulta de un psicólogo, tenemos una estudiante que va a ser matrona. Lo que tenemos es lo que ofrecemos. Porque al final, yo creo que nosotros tenemos que jugar con la verdad. Por eso me gusta un poco terminar la exposición y decir que nosotros seguimos pensando que la verdad nos hace libres y que no es al revés, porque la libertad te hace verdad. Yo la verdad que lo vi me creía que era disléxico. Lo dijo hace unos años Zapatero, como podía haberlo dicho Ornar o Bajo o yo que sea. Pero dijo esta frase, dijo, la libertad te hace verdadero. Y yo dije, este tiene dislexia, como yo me dedico a la dislexia. Pero en el fondo es una perversión. Yo creo que hay cosas que son verdad y otras que son mentira. Pues ahora está anocheciendo y no está amaneciendo. Pues esto es verdad. No es que quiera imponer mis ideas por encima de tal. Las cosas son como son. Entonces, nosotros tenemos que trabajar desde la verdad. La verdad nos hace libres. Y también por el uso de la libertad de gente que pensando que lo hace bien, no aborta. Pero pensándolo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar ahí para intentar ayudar a esas personas. Y luego, desde mi punto de vista, la cuestión de la cultura de la vida es una cuestión, es un maratón. Es una carrera de fondo, ¿no? No es una cuestión de, esto nos ponemos... Yo me acuerdo de un chico que vino a hacer rescates el año pasado. Dijo, bueno, yo vengo aquí y vas a ver, ¿no? Bueno, pues esto no es así. O sea, las cosas son más complicadas. Pero yo creo que sin duda el llamado a la cultura de la vida se va imponiendo porque es que tiene mucha fuerza, ¿no? Yo suelo decir que los médicos que hacen abortos nunca celebran cumpleaños. Y nosotros celebramos cumpleaños, ¿no? Una carta que llevo en la cartera mía es una carta muy bien escrita para un niño de 20 años que es una propuesta que la vamos a presentar a los medios de comunicación este fin de semana, que es un fin de semana largo, con pocas noticias seguramente, de un chico que tiene 20 años, tiene una hija, vive cerca de este clínico abortista y entonces le propone a este establecimiento abortista poner en marcha en ese local una guardería, ¿no? Y él lo dice honestamente porque un problema que han tenido los establecimientos abortistas, al menos en Madrid, es que como ahora el aborto es legal, lo paga la seguridad social. Pero la seguridad social paga tarde y mal. Entonces han tenido problemas de quiebra técnica porque no tenían dinero para pagar la seguridad social de sus empleados o para pagar las nóminas de sus empleados. Y entonces, al menos en Madrid, hay algunas clínicas abortistas que están en quiebra técnica. Entonces, este chico ha escrito una carta a esta clínica ofreciéndoles el cambio de negocio y que monten una guardería. Y que además así puede llevar a su hija, ¿no? Que a la que he tenido hace un par de años y además es que yo conozco bien esta clínica porque mi madre vino aquí a abortar. Entonces, es un rescate que tengo hace 20 años que ya tiene niños y que quiere montar una guardería. Entonces, tenemos ahí un... Yo estoy convencido que esta es una historia a largo plazo que hay que batallar. O sea, a mí a veces en el proceso parece que tú estás en guerra. Yo estoy en guerra. O sea, yo con el tema de abortos estoy en guerra. O sea, porque hay vivos, hay muertos y un argumento que no es que usar mucho en el extremo ya cuando a la persona no la puedes ayudar y tal, venga, que te muevo. Y decir que tú ya eres madre. Tienes que elegir ahora entre ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Tú ya eres madre. Es un argumento muy potente, ¿no? Y dejarlo como nada al final, ¿no? Pero entonces yo creo que es una batalla a largo plazo que hay que ir realizando cada uno desde donde está. Me gusta mucho contar que en el Hospital de la Paz en un momento dado se dejaron de hacer abortos porque las señoras de la limpieza hicieron una objeción de conciencia y no limpiaban los kilófanos para ver abortos. Y se dejaron de hacer abortos en el Hospital de la Paz. Entonces, cada uno desde donde está. Yo que soy una señora de la limpieza, pues bienvenida a la señora de la limpieza al momento de la vida. Yo que soy una... Yo solo soy farmacéutica, pues bienvenida para la vida o las días siguientes. Yo es que solo soy profesor, pues bienvenido. O sea, cada uno desde donde estamos. Yo es que soy una bella de abuelos. Bienvenido a los abuelos por la vida. O sea, cada uno desde donde estamos tenemos que hacer. Porque yo creo que con el tema de la cultura de la vida lo importante es hacer como estar ahí. Y estar es suficiente. Por eso cuando me volvió a invitar un tiempo después de haber puesto esta marcha y después de los 40 días me digo voy encantado. Y además estos días habéis estado aquí de fiesta por un día del libro San Jordi y tal y voy a ir al rebufo de la fiesta. Y la fiesta de la vida yo creo que es una fiesta bien importante. Así que la verdad que gracias por esta iniciativa. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir. Y dentro de un tiempo pues espero que las clínicas abortistas se visiten como se visitan ahora por los campos del termino. Pues fijaros que cosas pasaron hace años aquí. Muy bien. Pues... Gracias. 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 Gracias.